Bueno, por el canal interoceánico, en mi opinión personal nunca he estado de acuerdo ya que considero que es cierto, puede ser que en un futuro traiga bastante empleo, pero en parte viene a dañar lo que es la flor y fauna de toda la zona y al mismo tiempo también viene a perjudicar a todos los terratenientes que viven en el área donde se pretende crear el canal interoceánico. Según lo que he informado en la televisión y en los medios, China no es el culpable de la decisión del canal, es un comercio, es algo, es una inversión. En parte pienso que uniría varios países, pero no todos no van a ser beneficiados de la misma forma, pienso, porque no tienen unos la capacidad que otros. Por ejemplo, el río San Juan, cuando estuvo en discordia con Costa Rica, fue un dilema igual prácticamente y ha sido también polémico por ambos países. Igual el canal, el canal no tiene ninguna dificultad, pienso que va a ser beneficioso para mucha gente, para mucha gente. No sé, yo creo que no. Es más bueno, más malo. Sería bueno, pero abrir la ruta como que perjudica a mucha gente. Sí, sí. I mean, it's those kind of things that... That canal thing has been going through years and years and years. Every government is promising they're going to build it and they're going to do it. It seems like they're going to do it right now, but I'm not really sure. Like that tale from, I don't know how you call it in English, but it's Juanito Los Los. The Juanito guy was always... Something with wolves? Pretending that the wolves were coming. Oh, yeah, yeah, yeah. And it was fake. It's just for... We say the expression is cry wolf. Yeah, yeah. So if someone cries wolf, they keep saying something over and over again and then no one believes them because he just said it. Yeah. I thought that was happening. I don't believe they're going to build it, even though there's a lot of things going on and things are moving forward. Do you think it'd be a good thing for it to be built or a bad thing? I don't know, man. It's a complicated matter. There's a lot of negative things about the canal and how it's going to... You know, he's going to messed up the whole lake. He's going to divide the country into the laws that are making for the canal are really dumb and giving a lot of power to the Chinese people that are coming. And I don't know, is it going to bring jobs? Is it going to really bring money? Is the money going to come here and go straight to China? Well, I don't know. I mean, it's kind of weird. Like, maybe... I'm thinking about projects like the Hoover Dam on the States. I mean, they made a lot of sacrifice to make that thing. But it's very important. It makes a lot of money, a lot of energy. We can stay there and nearby. And I don't know. Maybe that's the future for the canal. Maybe, you know, there's going to be like a lot of sacrifice. A lot of sacrifices. And maybe at the end it will be good for the country. But on the other hand, you know, there's a lot of things that are not cool. People are losing their land and their homes. And having the country practically divided by two. And just like building one bridge. And one ferry, I've heard. And we know what's going to happen to the flora and fauna. You know, what's going to happen to the lake. I've heard they have to drive the bottom of the lake. They have to make it. It's a very shallow lake, even. Yeah. They have to make it deeper. Depth. Yeah. So, I don't think I have a strong opinion about it. But it could be good or it could be bad. I don't really know. I don't really know if I have all the information to say that it's going to happen. And that it's going to be good. It's going to destroy the country and give a lot of money to the Chinese. It doesn't work in here. No? No. For me, it's not a good idea. I don't know. I don't know. It's going to have a lot of money. Well, the canal is very important for the economy. In Nicaragua and for other countries. Because they don't need to go now to Panama to go back. For the economy it's good. But the ecology in Nicaragua is very bad. Principally for the water in Nicaragua. Because... Corrupted with pollution. Yeah. Ahora el lago es estable porque el río San Juan es un poco de sal y el lago es estable, pero ahora con el canal es demasiado sal, las especies de agua dulce van a morir y también mucha destrucción en la naturaleza. Ahora en Nicaragua es muy difícil un buen invierno, entonces va a ser más difícil para la naturaleza, pero para la economía y las personas, China está buscando la economía, el dinero, pero para mí está bien, más naturaleza. ¿China? ¿China? Ah, con el proyecto del Gran Canaria. Sí, sí, a través del lago. A través del lago. Es un megaproyecto que traerá mucho desarrollo a nuestro país, que se preveía que iniciaba en este año, al final del año pasado, creo, pero al final que no se ha dado. Incluso ha traído muchas controversias, problemas entre la gente de tierra, por donde va a pasar el canal, que van a ser movilizados, no quieren tener sus terrenos, les prometen darles otras propiedades, no se sabe si es similar o equivalente al valor de la propiedad que tengan. La realidad es bastante conflictiva, ¿no? Sí. Y con respecto al desarrollo, pues habría que ver, porque el impacto que va a dar al ambiente y todo eso, la destrucción de montañas, etc. Sí. 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 El canal es un gran proyecto, pero es algo muy difícil de explicar en inglés porque no tengo muchas palabras en inglés, pero intentaré hacerlo. Sí. Bueno, creo que el chino es solo pensando en el dinero, no sobre los recursos, sobre la gente, no sobre eso. El canal, ahora mismo, es solo pensando en producir más dinero y más dinero, y no está interesado en los recursos naturales o incluso personas. Y vive en el canal. Estoy supuestionando, ¿qué Sincerca no debería ayudar? Para mí, es pero cómo ser anどlan a este cambio. Pero no technically qué Desee singing la necesidad, porque no solo si no hacer dinero. Todas las empresas involucidas y continúan los recursos, alumnos, pueden producir más dinero y no importan. Gracias por ver el video.